Se lee, sale el bote quimétrico por el culo kilométrico La sangre deja un rastro y los perros se amontonan Zorroastros desentonan, puercos se apoltronan Provienen de ningún astro, el asco pierde las formas Paradojas, penitentes, chupanormas equivalientes Se hormonan con armas, van más allá de las formas Encadenadas al fuego de las palabras Encadenadas, nadas, disfrazadas de egos Labran códigos de barras, mutil, hadas, arrastradas Módicos, lobos, sin garras, escombros, fuerzas Injertos de seguridad del Estado Fallido, estallido del falo, frenillo avispado del obispado Dirección general de tráfico de órganos caducados Ata tu cuello a los botox, botox, amnésico lo parte Antenas de árboles parquet, metafísico del parque Tratan de mutear el mutar de las anomalías Errata, se van a juntar para untar la patata Mata a rata, cohorte, consorte, consuerte Surte, subterráneo, personas de bien en anos Pueden sentir lo foráneo Un cráneo recicla su hacha De cabrino a la saika Gorbachov, tocando en la mancha La paralaica El puto mundo está tan abajo Que se está despejando Ortodoxia seguida a la grita de drástica El puto mundo está tan abajo